La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, volvió a aparecer en un acto de la CTA por el Día de la Bandera y además de ponerle nombre y apellido a los problemas económicos que sufre la Argentina, también habló de los piqueteros y los movimientos sociales que son aliados del Frente de Todos. Los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No, no, no. No, no, no. No nacieron con ningún gobierno populista, nacieron, fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Esto, por supuesto, generó una fuerte reacción de los dirigentes de los movimientos sociales. Uno de ellos fue Juan Grabois, que se manifestó a través de Twitter. La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos, donde el Estado solo llega en patrullero y el mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? Unidad y debate me va. Y las repercusiones del discurso en general de Cristina también llegaron a Twitter. Tal es así que Nicolás Guiñazki, el periodista, tomó una foto, una captura del discurso de Cristina y dijo Desde su iPhone 13 Pro Max, Cristina Kirchner te dice que hay un festival de importaciones. Perversa. También el analista económico Manuel Adorni usó la misma foto y escribió La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de decir que hay un festival de importaciones. Fin. María Eugenia Vidal también dio su opinión a través de su cuenta de Twitter. Una hora y media de clase de economía de Cristina. Les resumo, todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno. Y en las redes esto sigue, por supuesto, porque Cristina volvió a decirle a Alberto Fernández cómo tenía que usar la lapicera. A través de su cuenta de Twitter compartió una noticia sobre el resultado que se obtuvo durante su gobierno. Ilustrativa nota del diario AR sobre los resultados del uso de la lapicera. Se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo, o sea, gobernar. De eso se trata. Este fue el resumen de lo que pasó en las redes en los últimos días.